Hola, soy Nauki. Bratios, soy en Belgrado. Hoy es 3 de la mañana. Hoy es un día de hoy, pero hoy estoy hablando de un día de hoy en este canal. Hoy es un día de hoy en el día de hoy, pero se pide que uno de los clientes a la comida. No se puede que fuera de hoy en este ruido. Hoy 2021, en el día de hoy, en este ruido de la comida. Y antes de que mañana, vamos a ir al restaurante. y no sé si quede más pillanque y miso soup y luego se triplen en el mundo que dice dulce, 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 y luego pillanque y miso soup y luego en el grupo hay algo que lehamos o como pején o la leche que significa que es un día 8 y un día A mí me gusta una semana, que es una comida que me gusta más o menos. Yo vivo más o menos 2 horas, pero más o menos me gusta, por ejemplo, pecho de limpieza o pecho de japonés. Por lo tanto, es un día que me gustó la comida japónica en el restaurante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!